Amishasar Amishasar, Amishasar Ven a vemos, vamos cantar Lava, lavaia, moza, sfera Con lava, clava, icave Lava, lavaia, moza, sfera Con lava, clava, icave Bendicio su nombre, Signor del mundo Frutas e Israel Bendicio su nombre, Signor del mundo Frutas e Israel Amishasar, Amishasar Ven a vemos, vamos bailar Lava, lavaia, moza, sfera Con lava, clava, icave Lava, lavaia, moza, sfera Con lava, clava, icave Bendicio su nombre, Signor del mundo Frutas e Israel Bendicio su nombre, Signor del mundo Frutas e Israel Lava, lavaia, arrliqué Pasasen, Northe